¿Qué tal Saul? Buenas tardes, gusto en saludarte nuevamente. Hace un rato nosotros hablamos por teléfono, me agarraste en la calle y te platicaba de qué es lo que nosotros vamos a hacer para tu proceso. Voy a explicar con un ejemplo muy básico qué es lo que vamos a hacer y consecuentemente te voy a explicar con una versión más grande qué es o cómo se va a poder procesar tu producto. Tenemos aquí un bote de crema que es de la crema la real, que es igualita a lo que tú tienes. Tiene la característica de quitar la tapa, de que está totalmente rígida, si tú la volteas por gravedad no cae. Si esta misma crema nosotros la sacáramos y la pusiéramos sobre la tolva de una máquina, evidentemente no va a caer. Es decir, si nosotros este producto lo pusiéramos en el cono donde va la máquina, pues obviamente no cae y consecuentemente no lo va a dosificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le explico. Quisiera que usted, por favor, señor Saul, pudiera irse a Comercial Mexicana o a Walmart y que consiguiera esta ser. Vea cómo es el envase. Esto dentro lleva una cera. Vamos a abrir la tapa. Esto ya está echado a perder, pero es igual a lo que usted tiene. Es una cera. Que si se voltea no cae por gravedad. Incluso se ve así como una vela. Totalmente lisito. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Este mismo problema que nosotros ya solucionamos porque hemos vendido el mismo equipo llenador que nosotros le cotizamos, pero para llenar este producto en particular es lo mismo que usted requiere. Entonces, de este ejemplo, de esta cera, estos señores hacían 200 kilos de producto. Terminaban de mezclarlo y a lo mejor a los 5 minutos ya se hacía duro, duro como una veladora gigante. Entonces, ¿qué es la solución que se hizo? ¿O cómo se pudo procesar finalmente su producto? Tenemos aquí una olla grande. En esta olla grande, dentro lleva una olla chica. Es decir, aquí pueden caber dos ollas más. Y vamos a hacer algo que se llama baño maría. Este baño maría, que es, vamos a suponer que este bote de basura fuera tu bote donde hicieras tu crema. Y que ya estuviera así bien rígido como una veladora. Entonces, tú tendrías que agarrar con una pala o con una cuchara y vaciar dentro de aquí el producto. ¿Hasta qué nivel? Quizás aquí. O bien, hacer tu mezcla en botes como este de fierro, que es acero inoxidable, perdón. Y llenarlos más o menos a tres cuartas partes del nivel o poquito abajo. Taparlo. Y ahora sí, vamos a llenar agua a ese punto para que hierva y el calor del agua se transmita al producto y se ablande. Es decir, vamos a hacer un baño maría gigante e industrial. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se va a encender? Se puede mandar a hacer un estufón. Aquí tenemos una estufa más pequeña. O bien, puedes poner un fuego como el que utilizan los de las carnitas. Es decir, el quemador que va abajo para que tengas el suficiente calor en esta olla y el calor del agua se transmita acá. Estamos hablando aquí de un quemador que le puede estar costando como $1,500 pesos más o menos. Y unos bloques abajo. Una olla o incluso esta olla yo te la puedo vender. Una olla como esta que tenga su tapa para que puedas meter dos o tres ollas adentro. Los llenes de crema, levantes la temperatura y quizás en 10 o 15 minutos tu crema ya esté suave. Y esa crema ahora sí, ya más blanda, se pueda meter al llenador y se pueda dosificar. Eso mismo, sin excepción, pásame el bote de crema. Eso mismo, sin excepción, hacen estas personas. Yo no sé en qué magnitud. Si es una empresa muy grande, pues obviamente van a tener equipos muy grandes. Pero de que se fabrica en caliente y se llena en caliente, eso es una realidad. ¿Por qué nos damos cuenta? Simple, porque está bien lisito. Y porque termina, no sé si logres apreciar aquí una como marquita que se llama Beso. Entonces, si quieres hacer lo mismo que ellos, lo vas a poder hacer. Realmente la solución no es tan 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 compleja. Al equipo llenador que tenemos te va a servir. Y sin problemas vas a poder copiarlos a esos señores con muy poco dinero. Con unos resultados, lo mismo, nada más que obviamente con una infraestructura muchísimo más básica que lo que pudieran tener ellos. Entonces, la solución es esta, señor Saúl. Es una olla grande que va a llevar agua a una cuarta parte o a la mitad. Que adentro va a llevar ollas con su crema, que van a ir perfectamente cerradas. Y que se le va a poner todo el fuego para que hierva. Y a su vez esto se caliente. Pásame la tapa. Es decir, vamos a suponer que fuera a poner una sola olla. Que ya tiene agua, todo se sella. Abajo el quemador. Y en menos de 10 minutos ya debe de estar todo bien caliente. El agua en punto de ebullición. Y sobre todo la crema ya más suave. Y siendo más suave, más maleable para que se pueda dosificar. Entonces, así es de manera general lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a hacer una demostración con un ejemplo más simple. Este ejemplo más simple que es, es una olla que tiene agua. Y que tenemos aquí otra ollita más pequeña. Vamos a dosificar la crema real. Ni siquiera vas a requerir tantísimo tiempo para que se haga suave. En el caso muy concreto de esta cera. Que llenamos con nuestras máquinas. Era como la de una veladora literal. Y era bien complejo. Te voy a mandar al final de este video. Todos los videos que les mandamos a los clientes de la cera. Para que tú veas como se solucionó el proceso. Vamos a vaciar solo tres envases. Vamos a simular que este fuera tu producto. Y que tuviéramos allá todo en cantidades mayores. Te vamos a mostrar lo siguiente. Que lo siguiente es un termómetro. Un termómetro. Este se llama termómetro inalámbrico. Este termómetro inalámbrico como funciona. Presionas el botón. Y te dice la temperatura de la superficie donde está apuntando. Entonces vamos a sacar la temperatura primero de tu producto. Vamos a apuntarlo. 17 grados. Es decir, está a temperatura. La olla. 16 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a echar a andar la estufita que tenemos abajo. Que no es otra cosa más que un quemador. Vamos a esperar unos minutos a que el agua empiece a hervir. Y vamos a ver a los cuantos minutos esta crema ya está más suave. Por favor, revisa el siguiente video de la serie.